que hay pandilla retro gamer bienvenidos una vez más al canal pues como ya lo leyeron en el título he adquirido una sbox clásica directamente del camión de la basura así es si ustedes quieren saber más acerca de cómo me hice de esta sbox y cuánto me costó quédense que empezamos con este vídeo bien pandilla pues este es un capítulo más de las compras en el camión de la basura así es fue una práctica no muy común que decidí emplear algún día ya que como ustedes sabrán pues yo compro consolas descompuestas en los tianguis decidí ampliarme más allá y comprarlas directamente de la fábrica que quiero decir con la fábrica pues directamente en la basura porque estas consolas antes de llegar a los tianguis pues llegan al camión de la basura mucha gente por falta de conocimiento o qué sé yo se deshace de sus cosas porque ya no funcionan porque las tienen arrumbadas guardando polvo o porque simplemente ya no las quieren o eran del ex así es es una forma de desquitarse del ex tirándole sus consolas a la basura espero que mi esposa no esté bien con esto porque no quiero que me hagas hundido bueno pues ya que les conté cómo adquirí esta consola les voy a dejar los clips de la compra con el amigo del camión de la basura así es de que vamos allá y continuamos con este videíto bien pandilla pues ya viene mi cuate el de la recolección de la basura y vamos a ver qué nos trajo el día de hoy 200 a ver que te dice de detenidos bolsas llenas de barritas del dibuye a ver qué esto es de la batería del wing en control leido un poco de chafa jaja una pistolita de family este es del play 3 es original de chafa sigue lo original dice aquí microsoft y acá y aparte bueno si éste sí se le quita también pero igual aquí dice también son más lo que más se madren ya no quedan es que están unas bocinas y esas más que son son como de son creo que son de estas no sé bien qué son pero esta es para la batería del del este madre del rock band del guitar hero del wii los tres creo que son de la batería de no estas no estas no estas no esta es del family este igual es del family es que el play ni tengo y este es que si jala si lo pusiste en la tele? si dos y medio wey va orale orale los que quiero son de estos weyes si de preferencia, es que luego los chafas luego no quedan de treinta a cuarenta de treinta a cuarenta de treinta a nueve bueno si quieren los weyes si de cuarenta ajá si dependiendo es que luego, luego no traen esta madre y pues así los tengo ahí de aguaventados porque el pedro es conseguir esta chingadera pero si porque los que tienen más a mis cuarenta es el ajá va que va es que esos weyes si luego les traen más porque pues como ellos están pues ahí esta pandilla, nos acabamos de armar de un xbox clásico, con su control sus cables, un controlcito para play 2 por doscientos cincuenta morlacos ahí estamos oyendo el dulce sonido de la campana del camión y pues vamos a calarlo vamos a ver si esto funciona bien pandilla pues ya vieron como obtuve esta consola así es de que ahora si vamos a checarla vamos a ver si el cuate del camión de la basura pues nos estaba diciendo la verdad ya he tenido muy buenas experiencias con él y pues siempre me dice las cosas como son ya la conecté ya está la conexión a la tele y ya está la luz eléctrica así es de que vamos a calarle ahí está ya encendió suena un poquito raro el ventilador puede que sea por el polvo no hay ningún problema eso se soluciona aquí me doy cuenta de que trae el aladín ese es buen indicio y tómala está jalando vamos a ver si funciona el control parece que el control no funciona era de esperarse porque pues el control es genérico le voy a poner otro control y vamos a ver si trae algunos juegos pues ya conecté otro control y aquí está a ver vamos a ver juegos parece que no tiene nada aquí tiene ah tiene los arcades los de maquinita de sega genesis de mame de playstation creo ah no de pc no se de que sea ese de nintendo 64 y de super nintendo vamos a ver de cuanto es el disco duro mmm parece que trae un disco duro de fábrica realmente no no logro checar muy bien de cuanto sea el disco duro vamos a ver la bandeja a ver si abre ahí está está abriendo la bandeja vamos a ver si lee los discos vamos a ponerle un disquito a ver que tal está del lector esperemos que esté funcionando este cuate me decía que según pues si leía los juegos vamos a ver el lector está sonando bien ahí está ya me arrancó el juego eh eso es todo pandilla ya realmente pues me estaba diciendo la verdad mi cuate está leyendo los discos la consola funciona bastante bien nada más voy a corroborar de que tamaño es el disco duro y pues ya sea que se vaya así obviamente le voy a dar limpiadita la voy a desbaratar totalmente para limpiar todo el polvo dejarla chula de bonita como todas las consolas aquí pues dice que hubo un problema al leer el disco bueno eso es a veces por falta de limpieza está atascada de polvo después de la del mantenimiento pues estas consolas suelen quedar al 100 así es de que pues estas si son compras directamente de la basura tal cual literal ustedes ya lo vieron no hay truco son compras en el camión de la basura posteriormente pues ya saben que yo lo voy a restaurar le voy a dar una nueva vida vamos a dejarla chula para que se vaya enterita esta consola ya han visto el proceso con otras consolas así es de que no vale la pena pues volver a subir otro video haciendo lo mismo así es de que pues con esto nos despedimos ya saben que si les gustó el video pues no olviden suscribirse activen la campanita de notificaciones compartan el video y dejen su poderosísimo like y sin más que decir pues ya saben que yo soy su amigo el doctor rulo retro gamer y nos vemos hasta la próxima chau